y Anette Michel estuvo en la casa de Mara, estuvo de invitada, ya sabes, bueno, eso me encanta esa mujer, eso me encanta Anette, y entonces ahí estuvo, ¿y qué crees que contó? No tiene contrato de exclusividad con Azteca. O sea, ya está libre, porque ella es una de las imágenes más icónicas de Azteca. Sí, y yo pensaría que la tenían súper amarrada a contrato, no tiene contrato de exclusividad con TV Azteca. Lo mismo dicen de Bisoño, ¿no? Que ya. Ya no tiene, entonces todo puede pasar. Mara Patricia le pregunta así, pero directa, si a ella le gustaría estar en el programa hoy, pero Anette, pero mira, le dio vueltas y vueltas y vueltas a la pregunta y nunca le dijo si sí o si no. Ella dijo que a ella le gustaría estar en un buen proyecto, o sea, no le dijo, pero además, pues ahí, cuando le pregunta sobre la posible llegada de Araceli Arámbula a Masterchef en su lugar, ella responde, pues que no lo sabe, que todo puede pasar, que ella se quedó la última vez que vio al productor, que ya sabemos que es medio traicionero, que la última vez que vio al productor le dijo, nos vemos a lo mejor a finales de año para otra temporada, pero igual y no, igual y Araceli Arámbula sí puede estar en su lugar. Ella no cerró esa posibilidad y dice, el programa no es mío, no me pertenece y puede conducirlo quien quiera. Políticamente correcta, pero se evadió todas las preguntas. Pero también ella dijo, me encantaría ya hacer otras cosas, o sea, ya Masterchef lleva muchas temporadas, no más, dije, fíjate, nada más cuatro las grabó en Colombia y ya tienen muchas temporadas grabadas en México, es decir, ya lleva mucho tiempo en el mismo programa y ella dice que le gustaría hacer otras cosas, sobre todo regresar a la actuación y dijo que su personaje favorito, pues obvio es el de Cuando seas mía, que era bárbara, que era malísima, ella era una mala de Manolandia y entonces ella quiere regresar a la actuación, pero pues vamos a ver si es en TV Azteca, porque TV Azteca no tiene hasta el momento producciones nuevas, ¿no? En ficción. Bueno, ahorita te voy a contar porque me están platicando que creo que va a haber algo nuevo. ¿Qué tal? ¿Anette Michel? Pues posiblemente salga de TV Azteca. Pues a mí sí me gustaría verla en otra cosa, ya como Masterchef ya está como muy vista, son demasiadas temporadas, a lo mejor de actriz villanaza como las que hacía antes, o en otro reality que no sea de cocina, ¿no? También. Hay tantos realities, te metes a Netflix y ves que sí de flores, que sí de pasteles, que sí de remodelación de casas, que sí de moda. Bueno, hay, y en México no se han explorado más que los de cocina y los deportivos, ¿no? O yo digo, ¿por qué no la pones como conductora de cantando por un sueño, bailando por un sueño? Exacto. Imagínatela. En candela voz. Bueno, pero ya está la que otro, ¿no? No, en la Azteca. Bueno, sí, pero como que en Azteca ya la tienen muy encasillada, ¿no? Masterchef, Masterchef, Masterchef. Sí, también se aburren de hacer lo mismo cada año.